El león es uno de los grandes felinos del género páncere y es nativo de regiones de África y la India. Es conocido como el rey de los animales en muchas culturas debido a su majestuosa melena y posición dominante en la cadena alimentaria. Aunque los leones son depredadores tope y dominan muchos ecosistemas en los que viven, pueden convertirse en presas en algunas circunstancias. Por eso en el video de hoy vamos a conocer los 6 animales que matan fácilmente cualquier león. Pero antes de comenzar, nos gustaría pedirles un favor. Si aún no están suscritos a nuestro canal, por favor, suscríbanse ahora mismo y activen la campana de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros contenidos exclusivos. Ah, y no se olviden de darle me gusta a este video, ya que nos ayuda mucho a seguir trayéndoles más curiosidades e información fascinante. Ahora, antes de continuar, queremos hacer una aclaración importante. Aunque el título puede parecer un tanto impresionante, es fundamental recordar que estamos hablando de situaciones excepcionales y específicas. Los leones son, sin duda, depredadores poderosos y temidos, pero al igual que cualquier otro animal, también tienen sus desafíos y adversarios. Así que prepárense para conocer 6 criaturas increíbles que, en circunstancias especiales, pueden sorprender incluso al rey de la selva. Ahora, sin más demoras, comencemos esta aventura salvaje. Número 6. Elefantes. Los elefantes son criaturas imponentes y poderosas. Aunque son herbívoros, tienen mecanismos de defensa muy eficaces que pueden ser mortales para depredadores como el león, especialmente cuando los elefantes están protegiendo a sus crías o se sienten amenazados. Los elefantes tienen colmillos largos y afilados, que en realidad son dientes incisivos superiores alargados que pueden ser utilizados como un arma letal. Un movimiento rápido de la cabeza puede empalar a un león con este colmillo. Dada su enorme masa y tamaño, un elefante puede pisotear fácilmente a un león, causando heridas mortales. Los poderosos pies del elefante, combinados con su peso, pueden aplastar a un león si se encuentra debajo del elefante. Si se irrita o se provoca, un elefante puede embestir a un león a velocidades sorprendentes. Un golpe directo de un elefante en movimiento tiene una fuerza increíble y puede matar instantáneamente a un león. La trompa del elefante es un órgano muscular extremadamente fuerte y versátil. Un golpe fuerte con la trompa puede aturdir, causar graves heridas o incluso matar a un león. Si un león se encuentra entre un elefante y, por ejemplo, un árbol o una roca, el elefante puede utilizar su cuerpo masivo para presionar al león contra ese objeto, causando heridas mortales. Es importante destacar que, en la mayoría de los casos, los elefantes preferirían evitar el enfrentamiento. Por lo general, solo se vuelven agresivos cuando se sienten amenazados, especialmente las madres protegiendo a sus crías. En áreas de reserva natural o parques nacionales, los leones aprenden rápidamente a evitar a los elefantes adultos, especialmente cuando están en grupos familiares. Número 5. Búfalos do cabo. El búfalo del cabo, también conocido como sensor scapher, es un herbívoro poderoso y resistente y es conocido por ser uno de los animales más peligrosos de África. A pesar de ser presa de los leones, tienen mecanismos de defensa formidables y no dudan en enfrentarse a un león si son provocados o se sienten amenazados. Los cuernos del búfalo son su principal medio de defensa. Son anchos, curvados y afilados en las puntas. Un búfalo puede atacar a un león usando sus cuernos, ya sea para empalarlo o golpearlo. Un embate poderoso con estos cuernos puede causar heridas fatales a un león. Los búfalos tienen un cuerpo masivo y pueden usar su peso para pisotear a un león, causando graves lesiones o muerte. Un búfalo puede correr a velocidades considerables cuando es provocado. Pueden embestir a un león con gran fuerza, utilizando su peso y cuernos para infligir daños. Los búfalos a menudo se mueven en grandes manadas y tienen una fuerte tendencia a protegerse unos a otros. Si un león es percibido como una amenaza, varios búfalos pueden unirse y atacar al depredador. Una manada de búfalos puede rodear, embestir y utilizar sus cuernos contra un león, haciendo difícil que escape sin heridas. Las búfalas son especialmente defensivas cuando se trata de proteger a sus crías. Pueden volverse extremadamente agresivas y determinadas al enfrentarse a leones que amenazan a sus crías. Aunque los leones son depredadores naturales de los búfalos y a menudo cazan y matan a los jóvenes o enfermos, un búfalo adulto y saludable representa un gran desafío. Los leones necesitan táctica, número y oportunidad para derribar a un búfalo adulto. Y en algunas ocasiones, los búfalos logran repeler o incluso matar a los leones que amenazan a la manada. Número 4. Hipopótamos. El hipopótamo, especialmente la especie Hipopótamus amphibius, conocido como hipopótamo común o hipopótamo del río, es uno de los animales más peligrosos de África, responsable de más muertes humanas en el continente que otros grandes animales, como leones o cocodrilos. Aunque los hipopótamos son herbívoros, son altamente territoriales y agresivos, especialmente si perciben una amenaza para sus crías o su espacio. La característica más letal del hipopótamo es su mandíbula, que puede abrirse en un ángulo de casi 180 grados y está equipada con colmillos extremadamente largos y afilados. Un solo golpe de su mandíbula puede aplastar a un león, causando heridas mortales. A pesar de su tamaño masivo, los hipopótamos pueden correr sorprendentemente rápido en distancias cortas, alcanzando velocidades de hasta 30 kilómetros por hora. Un embate de un hipopótamo puede fácilmente derribar y herir gravemente a un león. Como son animales semiacuáticos y pasan mucho tiempo en el agua, los hipopótamos tienen ventaja en ambientes acuáticos. Si un león intenta atacar a un hipopótamo en el agua, el hipopótamo puede usar su tamaño y fuerza para sumergir y ahogar al león. Similar a otros grandes herbívoros, un hipopótamo tiene la capacidad de pisotear a un león, utilizando su considerable peso para causar heridas fatales. Los hipopótamos son especialmente defensivos en cuanto a sus territorios y sus crías. Una madre hipopótamo que percibe una amenaza para su cría puede volverse extremadamente agresiva y atacar con vigor, utilizando su mandíbula y su cuerpo masivo para repeler o matar la amenaza. Número 3. Rinocerontes. El rinoceronte es uno de los herbívoros más grandes y poderosos del mundo. Con una estructura corporal robusta, piel gruesa y uno o dos cuernos afilados dependiendo de la especie, es un adversario formidable para cualquier depredador, incluyendo al león. La característica más icónica y letal del rinoceronte es su cuerno. El cuerno es extremadamente afilado y, cuando se combina con la fuerza y el impulso de un rinoceronte en movimiento, puede empalar fácilmente o causar heridas graves a un león. A pesar de su tamaño, el rinoceronte puede correr a una velocidad considerable. Un poderoso embate de un rinoceronte enfadado o amenazado puede golpear a un león con una fuerza tremenda, causando heridas fatales o incapacitantes. Al igual que otros grandes herbívoros, los rinocerontes tienen la capacidad de pisotear a un depredador. El peso sustancial del rinoceronte puede aplastar o herir gravemente a un león si el animal está debajo de él. Además de usar su cuerno, el rinoceronte también puede usar su cabeza maciza como un arma, golpeando o empujando a un león con gran fuerza. Los rinocerontes, especialmente las madres con crías, son muy protectores y pueden volverse extremadamente agresivos si sienten que están siendo amenazados. Los leones que se acercan demasiado a un joven rinoceronte pueden ser rápidamente confrontados por una madre furiosa, lista para defender a su cría a cualquier costo. Aunque ocasionalmente son cazados por leones, generalmente son becerros o individuos enfermos y más débiles. Los rinocerontes adultos sanos son frecuentemente evitados por estos depredadores debido al peligro que representan. Un enfrentamiento directo con un rinoceronte adulto es arriesgado para el león y puede resultar en heridas graves o la muerte. Número 2. Cocodrilos. El cocodrilo es uno de los depredadores más antiguos y exitosos de la tierra. Especialmente en ambientes acuáticos, es un adversario formidable. Los leones a veces interactúan con cocodrilos al beber de ríos o intentar cruzar cuerpos de agua y en esas situaciones, los cocodrilos tienen una ventaja distintiva. Los cocodrilos tienen una de las mordidas más fuertes del reino animal. Si un cocodrilo logra agarrar a un león con sus mandíbulas, puede infligir daños devastadores en cuestión de segundos. Después de agarrar a su presa, muchos cocodrilos ejecutan una maniobra conocida como giro de la muerte, donde giran rápidamente en el agua. Esto no solo desorienta a la presa, sino que también puede romper huesos y causar heridas fatales. Los cocodrilos son maestros en cazar en el agua. Si logran agarrar a un león mientras está en el agua, pueden fácilmente jalarlo hacia abajo y ahogarlo. Los leones, a pesar de ser nadadores capaces, no son rival para un cocodrilo en su elemento acuático. Los cocodrilos son emboscadores efectivos. Pueden quedarse inmóviles y casi invisibles en el agua, esperando el momento adecuado para atacar. Un león que se acerca al borde del agua para beber puede ser rápidamente sorprendido por un cocodrilo que ataca repentinamente. Aunque los cocodrilos generalmente son vistos como solitarios, en algunas circunstancias, como en un cadáver abundante en el agua. Varios cocodrilos pueden reunirse. Un león atrapado en tal situación puede ser atacado por varios cocodrilos al mismo tiempo. Es importante destacar que, aunque los cocodrilos pueden y ocasionalmente atacan a los leones, ambos animales suelen preferir evitar enfrentamientos directos. Un león saludable y alerta generalmente es cauteloso al acercarse al agua, especialmente en áreas conocidas por tener una alta población de cocodrilos. Por otro lado, un cocodrilo generalmente no buscará activamente a un león como presa, a menos que el león esté en una posición vulnerable. Número 1. Hienas. Las hienas, en particular las hienas manchadas, son carnívoros oportunistas y formidables que, aunque a menudo se las retrata como simples carroñeras, son cazadoras eficaces. Sin embargo, en términos de fuerza y habilidad de caza, un león individual suele ser superior a una hiena individual. Sin embargo, las hienas tienen ventaja en números y a menudo operan en clanes grandes y bien coordinados. Las hienas manchadas a menudo cazan y operan en clanes que pueden consistir en hasta 40 o más individuos. Mientras que un león podría dominar fácilmente una o dos hienas, un grupo grande de hienas puede superar y potencialmente matar a un león, especialmente si es joven o si el león ya está herido. Las hienas tienen una de las mordidas más fuertes del reino animal, capaz de romper huesos. Si varias hienas logran rodear y morder a un león, pueden causar heridas graves o fatales. Las hienas son persistentes y tienen una gran resistencia. Pueden perseguir y acosar a un león, haciéndolo cansado. Un león exhausto es más vulnerable a los ataques y puede ser superado más fácilmente. Aunque las hienas a menudo intentan robar presas de los leones, también puede ocurrir lo contrario. En situaciones en las que los leones intentan robar un cadáver de las hienas, puede haber un conflicto intenso. Si un león está en desventaja numérica, las hienas pueden defenderlo agresivamente, causando heridas graves al león. Las hienas, cuando están en grupos, pueden utilizar tácticas de caza coordinadas, con algunas hienas distrayendo al león por delante mientras otras atacan por detrás. Sin embargo, es importante notar que los enfrentamientos directos entre leones e hienas, que resultan en la muerte de uno de los lados, no son tan comunes como los enfrentamientos por recursos o territorio, que son más rituales y ruidosos que letales. Los leones suelen ser los depredadores dominantes en las áreas donde coexisten con hienas y pueden matar hienas en disputas territoriales. Si te ha gustado este contenido y deseas seguir viendo videos increíbles como este, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle a me gusta a este video. Tu participación es fundamental para el crecimiento de nuestro canal y nos motiva a traerte cada vez más contenido interesante. Además, queremos saber tu opinión. Deja tus comentarios abajo sobre lo que te ha parecido este video y comparte tus impresiones sobre los animales presentados. Estamos ansiosos por leer tus comentarios y saber qué opinas de esta increíble lista de animales depredadores. Y para seguir maravillándote con el mundo animal, te recomendamos que veas nuestro próximo video, 7 animales que pueden vencer a un gorila. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.